hola hermosas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es araceli para las chicas o los chicos que sean nuevos por aquí por este canal los invito a que se suscriban en el estilo les traigo un vídeo junto con mi esposo él les va a compartir cómo hizo este mueble para la chimenea para la televisión así que esperamos que les guste la idea el proceso antes de comenzar queremos compartirles de que si se animan si les gusta una recomendación es checar bien en qué pared lo van a poner mover bien sus sillones yo moví el sofá de un lado para otro y regresé a esta pared que aquí también tenía antes de la televisión entonces pues me decidí por ese lugar porque pues como ya no lo voy a poder mover quería estar segura de que me gustara y entonces bueno la verdad es que me gustó mucho el resultado esperamos que les guste tenemos en toda esta pared un papel tapiz tenemos un vídeo de cómo lo hizo también mi flaco como lo puso que los dejamos aquí en la cajita de información así que bueno vamos a comenzar con el vídeo con el proceso esperamos que lo disfruten que les guste y pues nada los dejo aquí con mi flaco hola todos espero que estén muy bien para ser y yo estamos muy emocionados de compartirles esta idea de chimenea y lo primero que vamos a hacer es marcar estas líneas en el piso es importante que salidas también escuadradas y bien alineadas ya que de aquí va a comenzar todo esta va a ser la medida de nuestra base yo le hice de 5 pies de largo por 16 pulgadas de ancho y un pie de alto muy bien vamos a comenzar a hacer la base de nuestra chimenea lo primero que vamos a hacer es armar estas pequeñas paredes por separado una vez que las tengamos hechas vamos a proceder a unirlas pues muy bien ya unidas hay que atornilladas ahora bien al piso a partir de aquí es bien importante que las líneas que la base que armamos esté bien en las líneas que marcamos previamente y sacar muy bien los niveles en las orillas porque el nivel que sacamos abajo va a quedar hasta arriba y no queremos que nuestra chimenea esté chueca muy bien ahora vamos a buscar las estacas que están en nuestra paredes para atornillar este 2x4 ya que vamos a necesitar a donde atornillar el triple y que le vamos a poner encima vamos a necesitar que la superficie esté firme ya que en sobre esta vamos a marcar la pared que sigue hacia arriba hasta el techo ustedes pueden darle medidas diferentes incluso hacer el escalón más grande o más pequeño la pared incluso que salga más pero eso es como ustedes como ustedes les parezca mejor nosotros decidimos darle estas medidas porque no tenemos mucho espacio en la sala así que queríamos que no ocupara tanto espacio muy bien ahora vamos a hacer la pared que va sobre nuestra base esta pared va a llevar lo que es el cuadro donde va a ir empotrada nuestra chimenea va a llevar también nuestra viga que va a ser de vista nuestro cedro y arriba del cedro va a ir la televisión bien y para armar la pared que nos falta el procedimiento va a ser el mismo que las paredes pequeñas la armamos en el piso una vez armada la metemos y la colocamos sobre la base siguiendo la línea que ya habíamos marcado previamente una vez que esté bien sobre la línea entonces si la atornillamos bien ya asegurada en la parte de abajo ahora sí podemos sacar nivel en los costados para poder atornillar en la parte de arriba bien ahora voy a terminar el cuadro de la chimenea colocando estos dos trozos de madera uno en cada costado para poder atornillar ahí nuestra tabla roca y de igual manera hay que nivelar las bien y ahora vamos a poner nuestra madera de vista aquí puse una línea de bloques que es donde la vamos a atornillar y es muy sencillo solamente hay que centrar en la pared y a nivelarla muy bien como siempre eso es bien importante bien pues nuestra chimenea ya está lista para ponerle la tabla roca ya sacamos los contactos para la televisión ya tenemos la madera para donde vamos a poner la base de la televisión y como ven tienen un poco algo de cambios a como lo vieron anteriormente lo que pasa que al final decidimos meter también la televisión un poco a la pared por eso es que le hicimos ese cajón que ven ahí y explícales amor lo que dijiste de la insolación este que si tiene alguna chimenea que quieren prenderla si de hecho si usan la chimenea con el calentón es importante que le pongan la insolación atrás ajá para por casos de incendios casos de incendios nosotros no le vamos a no la vamos a usar solamente vamos a usar el de vista ajá entonces no la vamos a poner ajá muy bien y bueno pues así quedó el armazón muy bien ahora vamos a comenzar a poner toda la tabla roca es importante haber sacado todas las conexiones para nuestra chimenea las conexiones para nuestra televisión y nuestro cable de antena antes de colocar toda la tabla roca no bueno no Muy bien, si ustedes quisieran esconder algún aparato detrás de la televisión Esto es lo que yo hice Yo dejé un pequeño hueco detrás de la televisión Para poder poner mi DVD Muy bien, el siguiente paso es colocar todas estas esquinas Y con ayuda del yeso vamos a empezar a rellenar todos los tornillos Todas las uniones Para que quede lo más parejo posible Hay que tratar de no usar tanta masa o yeso Para que no tengamos que lijar tanto Y sea más fácil al final Muy bien, después vamos a dejar secar esta primer capa que le dimos a todas las uniones Y tornillos y esquinas Dejamos secar Después vamos a lijar Después vamos a dar una capa más de masa Y en la lijada final Yo me voy a ayudar de una luz Es más fácil ver las imperfecciones de la superficie Con ayuda de esta luz Y es importante ponerla así de cerca Y ahora sí, a pintar se ha dicho ¡Gracias! 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 Bien, ahora lo que voy a hacer aquí es Voy a marcar la pieza de cedro Que voy a ocupar aquí para el escalón Como ven aquí ya la marqué Esto es lo que lo voy a quitar Y esto es lo que se va a quedar Esto va a ser parte del escalón Bien, está cortado Muy bien, ahora ya marqué Esta va a ser la parte de abajo de mi base Esta línea que le dejé aquí Esto es lo que se va a quedar Es una y media Es lo que va a quedar de ancho Todo alrededor Todo alrededor Y esto Aquí le voy a hacer un saque Esto se lo voy a quitar Todo esto De aquí hacia arriba Se va a quitar Solo va a quedar este pequeño Son como dos pulgadas Una y media de pulgada Lo que voy a hacer es que lo voy a hacer Como un tipo saque Para que eso siente como un molde Arriba del escalón Esta es la parte de abajo Así quedó Ahora solo falta cortarla A la medida Y así es como quedó El otro lado Ese va a ser el frente Así que ahora lo que voy a hacer Vamos a comenzar a lijarlo Para quitar todos estos grumos Que quede un poquito más Más listo Y bueno Esa es la chimera Que nosotros conseguimos Esa es la marca Tiene para ponerle Como diferentes luces de colores Y así Trae como más varitas Eso nos lo conseguimos En una tienda Que se llama Menards Pero yo pienso Que también en Jondipo Pueden encontrar otras opciones Me gustó Porque tenía buen precio O sea no estaba tan cara Y este Está medianita Perfecto Como el tamaño Que yo quería encontrar Y el precio también La verdad que me gustó muchísimo Enseguida Aquí está mi flaco Acomodando este cedro Me gustó también Porque el estilo de la chimenea Es moderno La madera ayuda Que tenga un poquito De textura Que no se vea tan frío Ya que todo es como muy liso Y bueno hermosa Este es el resultado final Aquí estoy decorándola yo Un poquito Unas velas delgaditas Que me conseguí Este en Target Más adelante Les voy a mostrar un poquito El proceso de decoración En diferentes temporadas Pero una otra cosita Que pueden ver Es que dejamos el papel tapiz De los lados No sabemos si quitarlo Y pintar los lados de blanco Estamos un poquito indecisos Ayúdenos y déjenos aquí Su comentario Ustedes que opinan Si lo dejamos así O lo pintamos de blanco Lo que son los lados Y pues nada Gracias a mi flaco Que hizo todo este trabajo La verdad que me encantó Así que pues Les mandamos bendiciones ¿Algo que decimos? Y muchas gracias por el apoyo Esperamos que les haya gustado Y que se animen A hacer cosas diferentes Y bueno así que este video Quiero agradecerles Por todo su cariño Por todos sus comentarios Que donde habíamos estado Estamos aquí de regreso Y vamos a hacerles videos De navidad Gracias por el apoyo Por los comentarios Les mandamos muchos saludos Abrazos Y las vemos por aquí En el siguiente video Bye Chau